muy buenos días y bienvenidos a mi canal de virtual cave el día de hoy vamos a jugar seven mysteries es un juego creo que recuerdo tailandes o vietnamés el juego es muy bueno me gustó inclusive la puerta de juego me recuerda mucho a un juego que yo quería hacer es muy creepy así que bueno pero de hecho debería jugarlo más de noche porque todavía es de día pero como soy una amigosa creo que eso no va a afectar mucho así que empecemos ya por aquí vamos muy bien y yo ahora me trajo una chaqueta ay fuck bueno necesito un papelito un papel dios un papel ok voy a me da risa porque puedo usar cualquier blog de la computadora pero no vengo y agarro el blog de dibujo que tengo arriba de la impresión no vengo y agarro el juego lo puse en inglés porque esta cosa suena como si fueras este lo puse en inglés porque está mejor traducido me imagino yo siempre es así así que si que ya have you ever hear hear bueno ya empezamos con mi inglés that's great there's a school in the north ah bueno y eso es otra cosa porque el texto de la versión en español está horrible gracias a dios este sí se puede ver that's curse it yo me he ido a tantos colegios que están tan jodidos y tan feos que puedo sacar un tomo de juegos y una película basándome en eso nada más with extra and explain explainable phenomena because of this all its sudden are filled with terror por cierto lo digo esta muy lindo miren que bonito sí and every day a new corpse is found in that school the monsters and victim is a fresh man ooooh y el pelo azul chapter 1 13 steps this chart is supposed to be a story que que fuck no leí matición seguramente es una buena como que la historia real a ver ay chama yo tengo que hacer una historia de cosas de mi vida real es un desastre que se at that time at that time me puedo mover oh shit oh shit oh shit ya pero porque no consigo con que moverme items esta buena parece el curse party manual de la vida ay me gusta mucho como hizo el menú si alguien conoce como hacer menús en rpg maker por favor dígame que estoy haciendo un juego también en rpg maker y quiero modificarlo un poquito el mapa pero como saben que esos son códigos ruby es un poquito más difícil de realizar así que si alguien sabe algún tutorial o sabe una idea un poquito más avanzada de como hacerlo por favor comente y dígame por favor no No puedo mover con estas flechas No puedo mover con estas flechas Y no puedo mover con estas flechas Oh, ok, sí puedo, soy este niñito Mierda Coño, ¿por qué camino tan lento? No Coño Coño, camina muy lento A ver, ya va ¿Será que puedo ponerla en la cabeza? Camina un poquito más rápido Mierda, gracias, tío Si no, voy a tardarme como cuatro a terminar este fucking video Y a veces por qué no Puede ser rápido Ah, entonces se llama San Ah, me gustan estos nombrecitos Vienamitas Tailandeses del mal No puedo ver No puedo ver las sobres Ay, debo admitir que el juego está muy bien hecho De hecho, le pasó un mensaje al creador del juego Diciéndole que le iba a dar sus créditos Por el juego porque me gustó mucho There is something here Take it Take it, man Take it Actually Estoy bien boba Porque Yo no vi Ni siquiera El fucking Tutorial O sea, no vi De repente aquí dice Cómo manejar el juego No tiene mucha pinta De qué lo vaya a decir Control C Enter Menu X o C Faster movement Circuit C o Enter Ay, cuello Ay, cuello Hey, there is something there But I can take it That fucking sucks C, Enter Menu X Faster movement Ok, supongo que no está en mí Agarro Well Vale que nadie escribe tan Últicamente Debo admitir que me gustó mucho Como hizo la linternita Ay 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 ¿Qué? 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 Not long after he had started moving The lights began to flash He half believed it Half not He didn't know Whatever the light Had really flashed Or he Of He was just Paranoid Because of the dark And gloomish Atmosphere Of the school Me encanta Con el pronto así Como que What the fuck Sun is talking to me Sun Eres guapo Eres joven Todavía no mereces Morir The door The door's closet Vamos a notarlo aquí Class Tenly Door Closet Ah Eh Lock it Ok Debo decir que tengo un poquito de volumen En esta cosa Así que cualquier ruidito pendejo Me va a suceder Y la clase Diez también Eh Diez Ok Coño ¿Saben? Les voy a dar una recomendación Si van a hacer un juego RPG Pongan una sombrita Que uno puede caminar por acá Siempre me pierdo por eso Oh jesus Creo que esa es la idea Ay At the moment The flashlight ran out of battery Because Fucking Lámparas chinas Creo que los estoy insultando Porque ellos también son Lámparas chinas Right after that He heard the song Of a breaking glass I threw A thought Crosses his mind This must be a prank From the girl Or maybe A new one So he decides To go to the glass Tensy And get the prank There I'm going to go to the glass I need a key to open it Ok I'm going to go to the glass I'm going to go to the glass This is the most Oh my god It's coming to take forever I'm going to go to the glass I'm going to go to the glass I'm going to go to the glass Oh ok Oh ok Mirta la verdad que no se más o menos cuanto tuve en estos videos Como nos recuerda la gente Pero si los hago muy largos mi computadora va a explotar así que Así que voy a hacerlos Un poco cortos Ok Aquí hay una Coño, música, cálmate There is nothing over there Espérate, yo soy una miedosa Pero tampoco me voy a comer todo a punta del sonido What? Estaré cegato con el carrizo Pero esas eran las puertas que me dijo que tenía que entrar A menos Oh, la piña Yeah, recibí clase Ten-si-ki Pero si alguien tiene alguna duda de dónde tenemos que ir Por favor, alguien dígame By the way, eso puede ser acá Oh Pariko, por un momento pensé que había parto ¿Qué es eso? He remembered what led him there The sound of shattering glass The crab closer and closer and closer Really? It's not going fast, are you fucking serious? Oh, ok I can't get out of here Oh shit I can't get out of here Someone let me go i don't want to die damn the bupita no me deja pasar damn the music but go down wait there's something behind it no one wants to see what is happening no 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 i have to fight my right now i don't know it is because he was terrified or because he he ran like shit like something very serious was going to happen okay what if i can shit run the hell out of there save it save that get the fuck oh my ass is safe oh my ass is oh shit i can fucking go away what am i supposed to do ajá que voy a volver al puto cuarto infernal del carrizol i don't know ya lo voy para allá jamás oh no oh what ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Ay! ¡A realmente horrible noise! ¡The scream made him freeze in fear! ...But for some reason... ...He kept standing into the... No! ¡Pendejo! ¡No te metas! ...Even though he knew... ...Where and how overcome his soul ...Practicalmente me está... ...Tratando de decir... ...Que estoy bien... ...Jodido... ...Estoy jodido mentalmente y estoy jodido porque no me quiero ir... ...Pero en un momento pensé que el juego se había trabado... ...Chamo yo que regrese a escoba... ...Y me mataría a todo el mundo... ...A pura punta de escoba... ¡Ay! ...Y... ...Y... ...Mario, no me hagan eso... ...Yo no tengo tanta fuerza de voluntad... ...Mario... ...No me hagan eso... ...Yo no tengo tanta fuerza de voluntad... ...No... ...Ok... Yo... Voy a ir a salvar Because... Siento que en algún momento cuando voy a ir a salvar Me va a parecer un bicho horrible O es que yo tengo muy buenas ideas para jugar terror Chamo, si me vuelven a asustar unas ratas Si me vuelven a asustar unas ratas Este... Vamos a dejar el video hasta aquí Porque luego se me acumula mucho Pero... Cuando lo juegue va a ser de noche Y me voy a ir En la piel Muchas gracias por ver Intentaré subir el mismo video En la siguiente parte Hoy En la nochecita Este... Recuerden darle a me gusta si les gustó el video Eh... Muchas gracias a este creador Eh... Este... Se llama... Seven Mysteries Y no consigo el nombre del artista que lo hizo Me hace muy triste Eh... Espero que lo disfruten Bye bye Welcome to my home Welcome to my home Welcome to my home Welcome to my home